Del 18 al 24 de agosto El cine que somos Semana del cine colombiano Hashtag el cine que somos Les habla Marciano Martínez Tengo el gusto de invitarlos a ver la película El viaje del acordeón Que estará presentando el jueves 18 de agosto En el barrio Villahermosa de Fonseca Nos vemos en el parqueadero Ya lo espero A las 7.15 de la noche Feliz